que nos sintoniza a través de la 98.5 FM FM rumba y en este caso el rumbo de la tarde definitivamente la sección del rating en este programa miren en el día de hoy me gusta me encanta tu modestia sí sí humildemente profesor el hecho es que en el día de hoy además de tratar la situación que ya previamente hemos comentado al respecto de la situación presupuestaria presentada en el presupuesto complementario pues definitivamente hay otros temas sumamente importantes y para lo que le pedí a don Miguel que no le voy a dar la tarde libre en el día de hoy para que se quede aquí y voy a empezar para que quienes nos escuchan sepan diferenciar lo que es la economía dominicana la economía nacional de lo que son las finanzas públicas es importante que la gente aprenda a diferenciar eso porque a veces inclusive algunos políticos y funcionarios públicos confunden ambos conceptos aunque totalmente disímiles la economía nacional se refiere a esa capacidad de resiliencia que nosotros hemos aquí discutido no que tiene la economía para producir bienes y servicios exactamente y que es un mérito de cada ciudadano dominicano que desempeña alguna labor en esta economía y que finalmente termina consumiendo los bienes y servicios que valga la redundancia nuestra economía produce la economía nacional la economía dominicana esa capacidad que tiene participamos todos y que no necesariamente un gobierno tiene mérito en este caso al respecto del crecimiento de la misma o del desempeño de la misma no en toda lo que no necesariamente implica que no influyan tanto positiva como negativamente el hecho es que en este caso república dominicana la semana pasada a la sazón el primero de agosto fue publicado el aumento en 0.25% de la tasa de política monetaria que sigue siendo tendente al alza en este momento se sitúa en un 8% lo que significa en un nivel histórico así es lo que significa no hemos tenido tasa de política monetaria un poco más alta es el caso del año 2003 hasta cercano del año 2006 el hecho es que frente a esa situación verdad el gobierno muestra que a pesar de haber hecho las diligencias al respecto de constreñir la economía no lo ha podido lograr porque la economía ha seguido creciendo la finalidad ulterior conviene conviene disminuir la economía cuando tú tienes una tasa de política monetaria cuando se calienta mucho la economía cuando se entonces se enfría de esa forma cuál es el efecto de una economía recalentada la inflación que estamos viviendo ahora qué pasa el gobierno lamentablemente agotó todas las herramientas contra la inflación y se ha visto obligado a utilizar la que sólo la que le queda que es aumentar la tasa de política monetaria para enfriar la economía como dijo don Miguel el hecho es que a pesar de hacer las ingentes diligencias para frenar la tasa de inflación y constreñir la economía la economía ha seguido creciendo y a pesar de tener esa tasa de 8% la economía cerró creciendo en el mes de julio alrededor de un 5.5% pero yo quiero que tú me aclares algo y es pensando como con un ciudadano por favor si ok cuando mi economía crece la mía particular se supone que todo anda bien y yo no tengo que hacer nada porque ando bien estoy creciendo entonces ¿qué significa crecimiento económico? yo sé que ustedes han utilizado como un vocablo extraño para mí que llama calentamiento de la economía y por qué entonces hay que restringir el crecimiento económico en qué eso nos afecta de forma positiva o negativa la demanda de bienes y servicios importados produce ¿verdad? los niveles de inflación que lamentablemente tenemos en dos órdenes desde el punto de vista del tipo de cambio número uno o desde el punto de vista de la importación de inflación que se oye no obstante los estados los gobiernos tienen herramientas que deben que deben preservar para poder controlar los niveles de inflación entonces por ejemplo en el año 2021 ¿cuál fue el efecto que produjo ese calentamiento en la economía? por ejemplo la baja en las tasas de interés República Dominicana tuvo una tasa récord de política monetaria que fue de 3% los ciudadanos dominicanos se beneficiaron con tasas de interés de hasta un 6% ahora ¿qué no tuvo en cuenta el gobierno en relación a esa promoción de la baja tasa de política monetaria? que los préstamos que fueron de alrededor de 216 mil millones de pesos Valentín fueron utilizados oigan bien para consumo y no para la producción y muchas veces aquí en este mismo escenario ¿préstamos para consumo de parte de nosotros los ciudadanos o de parte del Estado? tanto el gobierno cogió dinero prestado para financiar gasto corriente ¿verdad? uno y a los ciudadanos se le otorgaron préstamos la inmensa mayoría para consumo y no para producción para compra de vivienda para compra de vehículos y en sentido general para consumo compra lavadora televisores tarjetas de crédito etcétera pero todavía una gran parte del dinero de la banca comercial al financiamiento es para el consumo entonces lamentablemente porque no hay políticas ¿verdad? que den al traste con que se promueva la producción y no el consumo muchas veces aquí mismo discutimos ¿por qué en República Dominicana es más fácil tú coger un dinero prestado para comprarte un carro o para remodelar tu casa que para tú comprarte un tractor que le puede cambiar la vida a una comunidad todavía en República Dominicana tenemos esas deficiencias y eso que el tractor es un vehículo entonces eso fue pero más utilitario así es produce riqueza y le puede cambiar la vida a una comunidad para que estemos claros el hecho es que eso produjo ese calentamiento que estamos viviendo hoy porque no se tomaron concomitantemente con esa promoción con esa apertura de la economía las medidas necesarias que dieran como resultado el crecimiento que tuvimos en el año 2021 y que para el año 2022 como se generó como se puso el dinero en la mano de la gente para que se produzca no para que gaste se hubiese podido controlarlo hay algo que no me cuadra hermano si nosotros tenemos unos números que hemos aceptado como buenos y válidos y sobre todo don Miguel ha dicho que cuando los números vienen del Banco Central uno tiene que asumirlo como y lo asumimos entonces y si tenemos entonces un aumento en la cantidad de turistas que han visitado el país y por vías de consecuencia en el resultado final en términos económicos de los aportes de ese sector del sector terciario de la economía a bueno a nuestras economías mira te voy a responder una pregunta que me hiciste el tema del crecimiento correcto real y efectivamente las economías crecen ahora lo que no necesariamente va a ser directamente proporcional a la cantidad de habitantes que haya no existe la posibilidad como de hecho lo es que ese crecimiento económico haya sido producido por un sector muy exclusivo de la economía por ejemplo es el caso de las telecomunicaciones que salvo en el caso de Viva todas las demás Claro y Altís están en manos de empresas extranjeras no y además el crecimiento de la economía ha estado sustentado en el consumo aquí así es por otro lado tenemos entonces la minería en donde tenemos una participación minoritaria y en donde no se beneficia ni siquiera menos del 0.1% de la población activamente laboral en República Dominicana y finalmente entonces quien lamentablemente también ha tenido un sinnúmero de contratiempos en este momento el sector construcción entonces hay acumulación de riqueza por ejemplo en manos particulares que no pueden ser manejadas por el que la posee y eso crea un problema pero también se da en los gobiernos eso muchas veces claro que sí entonces ¿cuál es el reto que tiene la sociedad dominicana? bueno crear las herramientas para que ese crecimiento económico entonces don Miguel sea traducido ¿verdad? en una mejor distribución en lo que se define como desarrollo económico que es ¿verdad? el objetivo ulterior que debe producir el crecimiento económico que eso se traduzca ¿verdad? en una mejor y mayor cantidad de empleos lo que yo he leído en economía es que cuando una economía comienza a crecer la distribución de las riquezas que genera tiene que ser distribuida muy cautamente porque puede llegar un momento que paralice frise ese crecimiento así es eso es verdad ¿no? claro pero tiene que distribuirse tiene que distribuirse para que la economía se expanda pero mire que dicotomía es el caso por ejemplo y me encanta poner este ejemplo el caso de Japón una economía que no crece que el ciudadano tiene un ingreso per cápita promedio entre las 10 mejores del mundo un país sin recursos que no tiene ningún recurso que un economista lo definió como en el mundo existen cuatro economías la desarrollada la envía de desarrollo Argentina y Japón que lo tiene todo y lamentablemente y es la inversa Japón no tiene nada y produce toda la riqueza la Argentina lo tiene todo así es y ha quebrado cada cierto tiempo quiebra el hecho es que en ese orden el caso de Japón a donde me me circunscribo si ustedes se fijan Japón coloca bonos a entre 0.75% y un 1% anual ¿verdad? una economía que no crece y donde sus ciudadanos tienen todos sus problemas sociales resueltos ¿verdad? salud educación y vivienda siendo la educación quizás de las mejores del mundo entre las tres mejores y sigue siendo la tercera economía del mundo así es entonces ¿por qué eso? porque ellos el presupuesto de educación no lo cortan no lo reducen yo le exhorto es uno de los países que tiene mayor inversión por per cápita en la investigación así es yo les exhorto a quienes nos están escuchando que busquen en Google por ejemplo documentales relacionados con la educación japonesa señores en los colegios japoneses oigan bien no hay personal de mantenimiento de limpieza un niño desde que llega a la edad escolar tiene la responsabilidad de mantener tanto su espacio como con colaborar con la limpieza general les exhorto de verdad que lo hagan porque van a ver la diferencia entre lo que tenemos en República Dominicana que es responsabilidad de la sociedad no solamente de los políticos y y el aspiracional al respecto de la educación que debemos recibir en Japón no hay déficit de vivienda en Japón se aprovechan los espacios porque tampoco tienen un territorio grande no y además los apartamentos las viviendas son muy pequeñas hicieron un aeropuerto absolutamente lo necesario hicieron un aeropuerto en el mar en el mar bueno pero muchos otros países lo han hecho yo hablo de Japón fue el primero entonces me gusta poner ese ejemplo porque República Dominicana tiene 30 años creciendo disfrutan de pleno empleo y empleos de calidad bien remunerados lo que en República Dominicana no existe pero ni siquiera someramente según los datos del Banco Central Valentín que a ellos no les gusta publicar esto cerca del 54% de los empleos de nuestra economía son informales eso va a variar en los próximos días tú sabes por qué porque van a aumentar no no porque están obligando a los ciudadanos a tener que registrar el personal doméstico ah que eso es una locura que eso es una locura pero para que tú entiendas el Banco Central el año que viene va a reflejar verdad un aumento del empleo formal por ese efecto para que tú veas los maniqueístas pero y quién lo va a hacer quién lo va a hacer nadie va a hacer eso no lo van a hacer no 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 al final nadie quiere tener un problema no pero que nadie lo va a hacer y además nosotros sabemos cuáles son la cantidad de trabajadoras domésticas que hay en este país se hizo un trabajo una investigación al respecto nosotros eso se hizo a los 2% así es lo que va a suceder que en muchas casas van a hacer van a adquirir servicios parciales claro es decir te van a pagar por dos días no va a ser una empleada sino te van a pagar honorario no salario y eso no eso yo no creo que ayude oiga 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 le van a cobrar la comida que se come ahí si es que se la dan bueno pero ya eso oiga yo le estoy diciendo lo que va a ocurrir porque esa es una medida afectadora de las trabajadoras domésticas eso no ayuda a nadie eso no contribuye en nada porque yo creo que el dominicano es un buen ser humano la clase media que nosotros tenemos aquí se ha ocupado de hacer de esa persona parte de su familia don Miguel la han como dice bueno en mi casa en mi casa tenemos la misma persona más de 35 años correcto y mire por ejemplo yo conozco gente a la que le han pagado a los hijos la educación para que para cambiar vidas desde una la trabajadora doméstica me cuida a mis hijos yo cuido y velo por los hijos de ellos y detrás de cada gran familia que ha progresado hay una trabajadora doméstica que ha contribuido fíjate pero yo pienso que la sociedad dominicana tiene que hacer una reflexión muy 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 seria con relación a la relación que existe entre el crecimiento de la economía que ha sido sostenida en los últimos tres décadas más de 30 años creciendo de manera firme a veces con más alta que otro pero con un crecimiento neto de la economía en los últimos 30 o quizás más años pero eso no se ha reflejado en las condiciones de vida de alguna gran mayoría de la población así es lamentablemente es decir el crecimiento económico dominicano no ha impactado las condiciones de vida de la sociedad de los menos favorables de los menos vulnerables también nos lleva 30 años o de los más vulnerables mire en el caso en el caso de no pero déjame decirte de la trabajadora doméstica déjeme este de orden no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un un una portada del nacional donde llamaba la atención relacionado con con las AFP y y lo que yo llamo no para ayudarlo verdad la la que por error no sé por error para no decir que se están robando esos cuartos que le están retando a los ciudadanos están siendo objeto de de escrutinio no dos AFP seis AFP porque están nuevamente verdad evitándole dinero de manera irregular a los ciudadanos el hecho es bueno pero hay una tesorería y hay una hay una gerencia de la seguridad social que tiene que ocuparse de eso tiene la obligación de ocuparse de eso que frente a eso entonces yo Israel Abreu de manera responsable no le recomiendo a nadie que registren a nadie porque la verdad es que ese dinero verdad que usted le está pagando que para que la gente sepa es exactamente alrededor de un veintiuno punto seis por ciento del salario del cual su empleado que no lo puede pagar va a pagar un treinta por ciento entre el otro setenta va a haber que deducirle al empleado si tú lo nombra constituye un robo una vergüenza pero una de las cosas yo prefiero aumentar ese setenta por ciento de lo que me cuenta la seguridad social pero le va a costar a la familia más el sistema de seguridad social incluso al beneficiario supuesto de esa nueva clasificación de esa nueva formalidad de su trabajo le va a costar porque va a tener que aportar un dinero que hoy no necesita aportar mire cuál es uno de los problemas que se presenta para que usted entienda una trabajadora que vive en Elías Piña viene aquí a la capital y trabaja como doméstica en una casa donde hay un cuarto de servicio que ella utiliza cuando ocurra que ella nada más tiene que trabajar ocho horas como dice bueno es normal yo estoy de acuerdo que no se abuse con nadie pero llegará un momento que ella va a tener que irse de la casa todos los días porque usted no la necesita o sea tú trabajas ocho horas tú trabajas ocho horas ella trabaja ocho horas coinciden las ocho horas cuando tú llegas ya tú no la necesitas pero entonces ella va a tener que pagarte a ti ahí en la casa por el cuarto de servicio que usa no pero además yo no creo que trabaje más de ocho horas vamos a poner que trabaje diez horas pero trabaja en condiciones mucho más cómodas que lo que trabajaría en la calle pero imagínese el transporte que tengan que transportarse todos los días de Elías Piña para acá sí es un lío eso es imposible mire mire eso está causando un trauma pero tiene que pagar también alquiler eso es lo que le quiero decir entonces son unos descabezados lo que hicieron esta propuesta son unos descabezados y tuve a la gente aplaudiendo que han dignificado el trabajo de las domésticas eso es mentira lo que le han hecho es primero disminuirle la condición porque cuando se vaya a un plano de equidad ok está bien perfecto tú trabajas ocho horas llegué yo del trabajo adiós goodbye vete paga como tú vives en Elías Piña tú tienes que pagar una casa aquí así es pero no tiene que vivir en Elías Piña donde viva donde viva si vive por ejemplo de aquel lado en la provincia de Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo tiene que pagar y además va a estar dos horas mira el problema y yo quiero insistir en el tema del crecimiento de la economía la economía a pesar de que no ha habido una distribución más o menos equitativa ni justa y apenas es una distribución se refleja en la vida de la gente porque por ejemplo hay más gente con vehículos hoy en día pero esa posesión que puede ser en muchos sitios un símbolo de estatus ¿no? de estatus social le está amargando la vida a la gente porque la acumulación de vehículos en la ciudad el parque vehicular ha crecido de una manera tan desordenada y abrumadora que ya le está ocasionando muchísimas tensiones a la vida de la gente porque el tránsito en las calles de la ciudad de Santo Domingo es insoportable la gente la gente está la tensión la hipertensión se ha apoderado de una gran parte de la población dominicana así es y además es más caro porque cada vez que tú estacionas un vehículo o haces un tapón eso se consume gasolina así es mire don Miguel ya que me quedan estos tres últimos minutos Valentín yo quiero denunciar públicamente que lamentablemente la dirección general de impuestos internos ha retomado la práctica de bloquear comprobantes fiscales y la oficina virtual de empresas que operan de manera normal el hecho es que esta es una práctica de la administración pasada de la dirección general de impuestos internos de Majin de Majin Díaz lo que es por todos conocidos y que ganan con eso oh bro de manera virtual verdad la dirección general de impuestos internos te cierra la empresa cuando tú no puedes emitir comprobantes fiscales o cuando lo emites y te lo bloquean tu cliente no puede compensarse ese gasto y ese itevis que puede tener o no la factura que se emite pero que motiva ese bloqueo no obstante no no es que independientemente de la motivación el código tributario de la república dominicana no establece ese mecanismo como forma de presión que yo llamo chantaje eso es un chantaje verdad para que la dirección general de impuestos internos cometa esa aberración esa es una forma de cortarle las alas a los emprendedores y quebrar algunos tipos de compañía yo creo que es un acto de irresponsabilidad y existen sentencias que establecen que la violación que el bloqueo de comprobantes fiscales es ilegal es inconstitucional porque representa verdad el derecho a la libre empresa en ese orden yo quiero llamar la atención de Luis Valdés porque la verdad es que vuelvo y le digo constituye una violación y ese tipo de ejemplos no es bueno que usted lo tome todavía usted tenga una sospecha legítima no es más que una sospecha tú me corregirás entonces en ese orden verdad preste atención a este llamado que le estoy haciendo para que no salga como salieron las anteriores autoridades que no pueden comerse un picapollo en un restaurante porque esa es la verdad entonces don Luis eso es ilegal bloquear comprobantes fiscales y oficina virtual es ilegal tengo casos de manera personal en donde contribuyentes que están en un proceso de investigación tienen que hacer sus declaraciones y le han bloqueado la oficina virtual teniendo declaraciones que dan a pagar inclusive y habiéndosele comunicado a la dirección general de impuestos internos acuérdese salvo que tú Valentín cuando termine de hacer esta denuncia me diga que no es así que usted no es juez usted es el director general de impuestos internos y oye bien ¿por qué me refiero a usted don Luis? porque usted tiene n cantidad de abogados en la dirección general de impuestos internos que estoy seguro que le han dicho que esa práctica es ilegal por favor párela a tiempo eso no produjo nada bueno en República Dominicana y existen los mecanismos establecidos en el Código Tributario para usted llamar la atención de un contribuyente ¿verdad? y en caso ulterior a través de un juez solicitar el cierre de una empresa bueno ¿ha sido todo por hoy? esto ha sido todo por hoy queridos amigos mañana a partir de las cuatro de la tarde estamos aquí a través de Rumba 98.5 FM este es y fue el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde